Más que nada, son grupos que tienen que ver con una forma que encontraron de trabajar. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿O qué hicieron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal? ¿Qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a Susánchez fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas. Pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver de qué estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo. Entonces, agencias internacionales que apoyaban el modelo neoliberal, que es un modelo de pillaje, donde corporaciones se apropian de bienes nacionales, de bienes del pueblo, estas mismas corporaciones financiaban, y lo siguen haciendo, a grupos ambientalistas, defensores de la libertad. Bueno, todavía no nos responde el gobierno de Estados Unidos, pero hay grupos ambientalistas que se oponían, o se oponen, no sé, en qué andan ahora, al Tren Maya, que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos. Como también las asociaciones de Claudio G. González. Entonces, imagínense, a veces ni siquiera es un asunto así perverso.